Nos encontramos en la segunda feria automotriz por el 142 aniversario de la ciudad de Huacho En esta tarde vamos a ver los principales autos en exhibición para el conductor huachano Vengan, acompáñenos En Tractocamiones se dedica a la venta de remolcadores de dos marcas International y Chacman ¿Cuáles son los principales modelos que tiene la empresa para remolcadores? Correcto, nosotros tenemos todo tipo de remolcadores en especial Son los remolcadores costeros y los remolcadores para todo terreno La diferencia es que hay con una traba y con dos trabas para todo terreno ¿Cuáles son las características que tienen estos camiones? Correcto, el arrastre es de 33 toneladas útiles Tenemos mantenimiento en todo el país, en todo territorio nacional Los repuestos son de los mejores precios Y cualquier mecánico puede meter la mano a los motores Y por último, ¿qué recomendaciones le dan a los conductores para elegir su... Bueno, lo que tienen que ver es, como les digo Que los mantenimientos sean económicos Los repuestos sean económicos Que encuentren el repuesto en todo el territorio Como es el caso de nosotros Para tener un ahorro Y que las unidades sean económicas en cuanto al consumo de combustible Todo cambia ¿Cuáles son los principales modelos que nos están ofreciendo? Bueno, ahorita nosotros hemos traído la marca Dongfeng Tenemos tanto la Linsing de 11 pasajeros Como la Goyer de 7 pasajeros La característica de los dos carros Son que el motor son netamente Mitsubishi El motor es 1.6 en la Dongfeng Linsing Y en la Goyer es motor 1500 Esta característica del carro acá de la Goyer Trae dos bolsas de aire Trae aire acondicionado dividido para las dos filas Con asientos de cuero ecológico Trae frenos ABS Y toda la seguridad del caso Trae unas medidas de llantas adecuadas Como para la altura y para los baches de nuestras pistas La medida es de 16 16.165 las llantas Y el aro de aleación Como se ve Esta es una camioneta De tres filas y asientos Es una camioneta de tres filas y asientos Ya Así que Y el aire acondicionado Dividido para las dos filas El precio de este carro Es de 15.490 Tenemos colores en blanco, negro, beige, gris, azul pastel y rojo vinotinto Seis colores al escoger Apúense que se nos acaba el stock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y eso fue todo en esta segunda feria automotriz Espero que hayan disfrutado Y espero que compren su auto Gracias